¡Suscríbete! 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 Cuando el mar ruge, todos... Escuchan. Todos escuchan. Y tú eres el mar, mi vida. Y nadie sabe escapar de esa vaina. Así que vamos a salir de ese escenario, nos lo vamos a comer, y vamos a salir gritando. ¡Claro que sí lo vamos a hacer! Pa... Gracias. Me gustaría... platicar contigo de algo que nunca te he dicho. Ajá. Ambos sabemos que no has tomado las mejores decisiones en tu vida. A veces uno se equivoca en la vida, es un vaina... ¿Tú sabes... por qué no quería cantar? Porque tenía miedo de convertirme en ti. No. Pero hoy entendí que quiero ser yo misma con mi música. Quiero seguir mi propio sueño. Perdóname si te lastimé con lo que te dije yo. Lo único que quería era ser sincera contigo. Uno en la vida se equivoca muchas veces. Y ante esas equivocaciones, uno se lleva por delante a la gente que uno quiere. Y te pido perdón por eso. Me equivoqué muchas veces. El regalo más grande que tengo en la vida... Son tú y Pipe. Son tú y Pipe. Aunque a veces yo siente que no los merezco. Y quiero que te metas una cosa aquí en el corazón. que siempre fuiste... que siempre fuiste...